¿Acaso ha llegado el fin de los autos eléctricos? Muy buenas tardes hermanos, el papá de los autos de este lado, su fuente confiable de información automotriz Y amigos, en este video vamos a hablar de algunas novedades que hay a nivel mundial de los autos eléctricos Pero antes de comenzar, recuerden, quédense en mi en Facebook, TikTok e Instagram como el papá de los autos Porque ahí siempre estás haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder Sin más que añadir, comencemos Amigos, últimamente estamos viendo algunas noticias sobre los autos eléctricos Noticias como que compañías multinacionales dedicadas a la renta de autos, tal es el caso de Hertz Están devolviendo flotillas de autos eléctricos Otras como que la marca Ford va a disminuir su producción de vehículos eléctricos Porque no se les están vendiendo Por otro lado amigos, tenemos que el CEO de Toyota dijo que apuesta más a los híbridos que a los eléctricos Que simplemente la proyección que han hecho les da que los híbridos tienen una mucho mejor perspectiva Respecto de los vehículos eléctricos Y es por ello que últimamente estamos viendo que Toyota está poniéndose las pilas Vendiendo y ofreciendo en distintos mercados muchos vehículos híbridos Y eso me hace preguntarme amigos, ¿será que se viene el fin de los vehículos eléctricos? Yo no lo creo, pero quédate hasta el final de este video para que analicemos este aspecto juntos Video que si te está gustando te recuerdo que debes dejarme tu like Claro que sí Y bueno amigos, una tendencia que estoy notando últimamente en los últimos meses Es que el hype por los vehículos eléctricos está disminuyendo drásticamente Simplemente la gente ha perdido cierto interés en ellos Y bueno, esto puede tener diversos factores El primer factor que yo pienso que puede influir bastante en esto es El alto costo que tienen los vehículos eléctricos Todavía en pleno 2024 no hemos visto una baja significativa de los mismos Simplemente sus precios siguen por las nubes Y esto sumado al aumento del costo de vida que hemos tenido en los últimos años Hace que mucha gente no se pueda permitir tener un auto eléctrico Y bueno amigos, este segundo punto que voy a mencionar merece que dejes tu like Porque es un poco controversial ¡Tengo miedo! Y es una opinión mía Y es que yo pienso que algunos de los autos eléctricos son desechables Pero no va de los autos, ¿cómo así? ¿Desechables? Y bueno, yo pienso que desechables por la siguiente razón Un vehículo de combustión, que puede ser diésel, gasolina O cualquiera de los autos que vemos comúnmente Simplemente cuando lo compras nuevo Usualmente tienes una vida útil de 10 años en la mayoría Pero en el caso de los vehículos eléctricos Un vehículo eléctrico promedio convencional de los más populares Vamos a poner el ejemplo de Tesla Cuando ya pasan 4 o 5 años de su año de fabricación Podemos darnos cuenta que quedan obsoletos Hay una alta obsolescencia programada Tal como sucede con nuestros tablets Con nuestros teléfonos Con todo lo electrónico Porque recuerden que estos autos son básicamente tablets con ruedas ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que sí! Y el otro punto que he podido notar es que Se ven muchísimos Tesla bastante modernos en Junkers Que simplemente las aseguranzas lo liquidan totalmente por accidentes mínimos Que en un vehículo de combustión se resuelve con poca plata Y se resuelve de manera rápida Bueno, en los autos particularmente los Tesla Suele ser un poquito más complicado y costoso Y eso hace que se vean en Junkers en los Estados Unidos con muchísima frecuencia Y eso nos lleva amigos a los accidentes Sí, y por esta otra razón pienso que en cierto sentido Algunos modelos de vehículos eléctricos son desechables Porque una vez tienes un accidente en un vehículo eléctrico Muchas veces será muy difícil Muy complicado Y prácticamente será demasiado costoso de reparar Tanto así que conviene más simplemente comprarse un auto nuevo Eso me prende Y otro puntito amigos que yo pienso que no ha permitido que los vehículos eléctricos se popularicen como se esperaba Es su red de servicios Vamos, que la verdad es que ¿Cuántos talleres que sepan trabajar con vehículos eléctricos conoces? Recuerden que todo vehículo, aunque no sea de combustión, va a requerir de algún mantenimiento o servicio eventualmente Si los propietarios no tienen acceso a estos servicios, a estos talleres Simplemente se van a cansar de estos autos Simplemente se van a desinteresar Porque a medida que podemos reparar nuestros autos Obviamente vamos a poder durar más con ellos Y en países latinoamericanos, de habla hispana Bueno, esto es casi nudo Es casi imposible conseguir un taller que te pueda trabajar estos autos Y hago esta salvedad porque dirás Papá de los autos, si le compro un auto a un concesionario Debe tener garantía, debe tener servicio Sí, eso es en caso de que lo compres nuevo Y de que la marca tenga representación en el país Pero veamos el caso, por ejemplo, de República Dominicana Donde no hay concesionarios Tesla Pero resulta que hay varios Tesla en las calles Entonces, ¿Qué hacemos con ellos cuando se dañan? Déjenme saber aquí en los comentarios Buena pregunta hermano Otro punto amigos, que limita bastante el acceso a las personas de estos vehículos O que simplemente hacen que no se interesen en los mismos Es su red de cargadores Porque seamos honestos No todo el mundo tiene una casa donde tenga una marquesina Y pueda cargar su auto desde el primer piso Sino que la realidad es que en estas ciudades congestionadas La mayoría ya vive en departamentos Por lo que simplemente se necesita cargar el vehículo en puestos de carga público En puestos comerciales Pero ¿Qué pasa? Muchos de ellos cuando llegas a los diversos puntos están dañados No funcionan bien, son muy lentos Los que mejor funcionan son los de la red de Tesla Pero ¿Qué sucede? La mejor red de Tesla está en los Estados Unidos La mayoría de los demás países tiene que depender de otras marcas Y de otros tipos de cargadores Y bueno amigos En general yo siento que no todos los países están preparados aún Para que sus habitantes tengan vehículos eléctricos Existen también lo que se llaman incentivos fiscales En muchos países, sobre todo en Europa Para este tipo de vehículos Pero lo que sucede es que ni siquiera así se están acelerando sus ventas Al respecto amigos También estamos viendo pocos surgimientos de nuevos modelos y marcas de vehículos eléctricos Obviamente todo el mundo conoce a Tesla Pero no es la única marca Eso sí ¿Cuántas otras marcas tú conoces de vehículos eléctricos que sean tan populares como Tesla? Exactamente Sabemos también que China es líder en producción de vehículos eléctricos Tienen muchísimos modelos y marcas Pero recuerden amigos que China también con su propio mercado interno tiene suficientes Se ven muy pocos de estos modelos en Occidente Otro puntito mis amigos que tienen de desventaja estos autos Es que en países por ejemplo como Reino Unido La aseguranza de un vehículo eléctrico es mucho más costosa que una de combustión convencional Ellos entienden que estas unidades eléctricas suelen tener más riesgos que las convencionales Y bueno sobre la contaminación de las baterías ni hablar Es bastante alta dicha contaminación en la fabricación En la extracción de los materiales de materia prima y eso Entonces es un poco discutible en ocasiones el tema de lo que es la parte ecológica La verdad las cosas como son Y un puntito mis amigos del que prácticamente nadie habla en Youtube o en otras plataformas Es que el precio de los cargadores de cada carga vamos Está subiendo exponencialmente Lo que antes te costaba 2, 3, 4, 10 dólares Ahora te está costando el doble o el triple Lo cual hace que también mucha gente se replantee si tener un vehículo eléctrico o no Y eso nos lleva al siguiente punto Y es que no son tan prácticos para viajes largos por las limitaciones de la carga Y es que ya sabemos que estos vehículos eléctricos tienen rangos de autonomía limitados Especialmente en países donde hace mucho frío Entonces ya por ahí también hay una parte de la población que no estará satisfecha con un auto de estos Si te está gustando este video recuerda suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Y por supuesto te puedes unir como miembro de este canal Y así aprovechar las ventajas de la membresía Es mi sueño desde que era pequeño Y amigos hay otro tema también concerniente al consumidor Que impide que estos autos crezcan más Y es que se dice que los neumáticos se gastan al doble de velocidad Y esto puede deberse al peso de los vehículos Porque sabemos que son más pesados que los de combustión También puede deberse a lo que es el torque que producen estos vehículos Y bueno amigos que por ser tan torqueros estos vehículos También la gente les gusta pisarlos Y esto hace obviamente que los neumáticos se desgasten un poco más Ojo Este es un factor que depende primariamente de lo que es el conductor No del vehículo per se Y bueno amigos Después de todo esto ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y a quién le conviene un vehículo eléctrico? Un vehículo eléctrico amigos le conviene mucho a una persona que viva en la ciudad Tayectos cortos Ir al trabajo Ir al supermercado Y ese tipo de cosas Porque ahí es donde realmente estos vehículos brillan Obviamente también lo perfecto sería que puedas cargar el vehículo en tu casa Vamos Que lo puedes cargar mientras estás durmiendo Y eso hará que simplemente no necesites ir a un punto de carga Ni necesites depender de más nada Otro punto y es que conviene un vehículo eléctrico De cuya marca haya servicio o representación oficial en tu país Que simplemente si ese auto necesita algún repuesto Que si se daña Si necesita servicio Bueno simplemente lo puedas llevar al concesionario Al taller oficial Y tu vehículo vuelve a estar operativo rápidamente Estos vehículos sirven muchísimo para la gente Cuyos trayectos diarios estén dentro de lo que es el rango de autonomía del vehículo Porque si tienes que hacer más de 100, 200, 300 kilómetros al día Y quieres un auto eléctrico que solo tiene 150 kilómetros de rango por carga Entonces no te conviene Pero si haces 20, 30, 40, 50 Entonces te irá como anillo al dedo En ese sentido amigos Yo creo que las ventas de los autos eléctricos no se han visto impulsadas No han subido más Porque simplemente están demasiado costosos Además que las opciones al consumidor son bastante limitadas Cosas como el servicio Las partes El mantenimiento Todo eso hacen que mucha gente decida no hacer el gasto en un vehículo de estos Déjame saber tu opinión al respecto en los comentarios Si tienes uno Si te gustaría tener un vehículo eléctrico O si tienes uno ¿Cómo te ha ido con él? Recuerda ponerme el país desde donde escribes Y bueno mis amigos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado déjenme su like Comenten Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Muchas gracias por su atención